En primer lugar vamos a decir que este era el sueño de la Comisión Nacional de Ajedrez, realizar el primer campeonato nacional senior de Cuba. No se había, hacía cinco años que estaban tras esto, pero no se había podido hacer realidad. Nosotros vayamos, hizo realidad ese sueño de la Comisión Nacional. Y por eso nos sentimos orgullosos de tener el primer campeonato nacional senior de Cuba en nuestra ciudad. Además de eso, el Comisionado Nacional en visita que hizo el día, el pasado día primero, dejó la sede permanente del campeonato nacional senior a vayamos. Y por supuesto, ya del 29 de octubre al 5 de noviembre del 2019, tendremos el segundo campeonato nacional senior de Cuba. Este campeonato senior va a estar unido muy íntimamente al proyecto Ventana Sur, conjuntamente con la categoría infantil. Sí, nosotros siempre vamos a tratar de las nuevas generaciones, paralelamente al torneo senior, efectuar una copa nacional. ¿Me entiendes? Que esa copa nacional se llama Chiringa, en honor al periódico infantil que Ventana Sur imprime para ese grupo etario. Esto es con el objetivo, en primer lugar, de que los atletas más jóvenes aprendan de la generación más antigua del ajedrez. Pero además de eso, que se vayan foqueando y se vayan forjando como ajedrecistas.